Bien mi gente, bienvenido a un video más, gracias por entrar, espero que se suscriban, que compartan, que comenten, que den like para seguir creciendo. Señores, nada más y nada menos, la fiera Juan Soto sigue más caliente que nunca señores y con poder y acompañado del capitán de los Yankees de Nueva York, lo de Juan Soto señores es algo fuera de serie, impacta en este partido nuevamente. Siendo el alma señores secreta en la jornada ante los angelinos de Anaheim, Juan Soto ha llegado a los Yankees de Nueva York a irrumpir de una manera muy directa con la propia organización de los Yankees de Nueva York. Pero en el caso de Juan La Fiera Soto señores, que anda buscando un contrato de más de 500 millones de dólares, es algo fuera de serie lo que está impartiendo Aaron Judge en esta campaña 2024. Indiscutiblemente, lo de Juan Soto y los Yankees es una novela señores que no va a acabar en todo esto. Y ahora la organización de los mulos está más caliente que nunca con el picheo de Marco Stroman, también señores Juan Soto que está imponente. Y estamos viendo de que cuando llegue Gary Cole y Jason Domínguez se va a calentar más la organización de los mulos del Bronx. Estamos hablando también de que la situación de Juan del Franco y la MLB extiende licencia del dominicano Juan del Franco hasta cierto punto. Vamos a ver qué van a hacer los Rays de Tampa Bay con Juan del Franco. Sí van a tomar una acción bien directa con el campo corto de los Rays de Tampa Bay por parte del dominicano Juan del Franco. Que todos sabemos en lo que se ha visto vinculado en la MLB por el caso de Franco y los Rays de Tampa Bay. Que todavía no se ha finiquitado ese caso de Juan del Franco. Que realmente esperemos de que ya llegue a su final el propio Juan del Franco con la organización de los Rays de Tampa Bay y la MLB. Estamos hablando también, señores, que Vladimir Guerrero Jr. el Haiken. Todos sabemos la situación que está pasando, Vladimir Guerrero Jr. y los Rays de Toronto, una relación que se ha visto afectada a través del tiempo. Estamos viendo de que el cambio a la vista, cuál equipo vendría mejor tener a Vladimir Guerrero Jr. Señores, y al igual de su padre, Vladimir Guerrero Sr. es una auténtica estrella dentro de la MLB. El dominicano fue elegido para participar en las últimas tres ediciones de Juego de Estrellas y a sus 25 años de edad ya acumula 125 cuadrangulares de por vida en las grandes ligas. Con un premio de guante de oro, un bate de plata y un liderato de honrones en el 2021. El dominicano es parte de la élite de la competición. En el 2013-2023 también ganó. Este 2024 ha tenido un inicio poco lento en comparación a sus temporadas previas, pues registra 5 combinazos, 10 dobles, 25 guerreras impulsadas, 24 anotadas y un promedio al bate de 2.94 en 55 encuentros contra con los Torontos Bluey. Para que sea su actuación con el Madero. El cuadro canadiense no va a pasar, señores, por ahora el momento. Toronto se ubica en las últimas posiciones, simplemente competirá división en esta liga en América con los récords de 26 y 29, señores, por lo que va de ahora. Se está diciendo que Vladimir Greer Jr. puede ser un cambio en directo a los Yankees de Nueva York. De acuerdo a la percepción de Spien, Houston Astros sería el conjunto que más se beneficiaría por su llegada. Este debió a los Texanos que precisan de un primer avance que pueda aportar en la ofensiva, algo que no ha hecho hasta ahora el cubano José Abreu. Pero no solo los Astros de Houston podrían mejorar, también se haría con los Milwaukee Bravos. Pues lo que debería con la oportunidad de line-up es afianzarse con Vladimir Guerrero Jr. Que todos sabemos que es un slogan de primer nivel Vladimir Guerrero Jr. con los Torontos Blue Jays. Que esperemos de que realmente el dominicano Vladimir Guerrero Jr. se equivalga de la manera que lo está haciendo. Y ya prenda fuego y motores porque ya la campaña cada vez más se van recortando partidos, recortando partidos. Y eso no le conviene de que Vladimir Guerrero Jr. no vaya a un juego de estrellas que realmente debe de ir. Esperemos de que realmente Vladimir Guerrero Jr. se caliente. Estamos hablando también, señores, que nada más y nada menos. El dominicano Juan Soto dejó el encuentro casi resuelto con un triple que vació las bases en el séptimo capítulo. Y los Yankees de Nueva York derrotaron el jueves 8-3 a los Angelinos de Anaheim. Pero increíblemente el partido de ayer viernes también vino Juan Soto, señores, y le fue bastantemente bien. Pero Aaron Gersh, señores, castigó totalmente a la propia organización de los Angelinos de Anaheim. Señores, algo fuera de serie. Lo que se está viendo en la MLB. Los Yankees nuevamente se categorizan en esta campaña, señores. Y hacen historia Juan Soto y Aaron Gersh con los primeros lugares en esta hazaña para los dos caballetes. Desde que Juan Soto lleva a los Yankees de Nueva York en la temporada muerta, tras un canje con los padres de San Diego, ha sido, señores, una auténtica sensación de la ciudad. Creado también con Aaron Gersh, lo que está pasando ahora mismo, señores. El pasado jueves, en el duelo contra los Angelinos de Anaheim, Soto recibió un par de boletos para alcanzar la cifra de 40 en la zafra. Por su parte, el número de 99 de la cuadra neoyorquina remorcó dos rayitas y también superó el umbral de las cuatro docenas de traída al plato. Tras ese choque, en lo que fueron figuras principales del club, Juan Soto y Aaron Gersh se convirtieron en la primera pareja en la que cada miembro suma 40 bases por bolas y 15 o más honrones antes del comienzo de junio. Si no, les salgo fuera de serio lo que está pasando con Aaron Gersh y la fiera Juan Soto. Estamos hablando también de que la MLB extiende licencia del dominicano Wander Franco el 14 de junio y, señores, la MLB y la Asociación de Jugadores se extendió la licencia administrativa de Wander Franco hasta el 14 de junio. El campo corto dominicano de los Reyes de Tampa Bay no ha jugado desde el 12 de agosto, mientras la MLB continúa la investigación sobre acusaciones que sostuvo una relación con dicha persona que todos sabemos. La licencia no es disciplinaria según la política de la vigencia doméstica. Agresión y abuso con la persona, lo que le sigue pagando al pelotero. Franco, que tiene un salario de 2 millones de dólares este año, sigue en su nativa República Dominicana mientras continúa la investigación de sus autoridades. Franco ingresó a la lista de restricciones una semana, el 14 de agosto, mientras que la MLB inició una investigación después de que surgió un mensaje de redes sociales, surgiendo que Franco sostuvo una relación con dicha persona que todos sabemos. Y el campo corto fue cambiado a licencia administrativa el 22 de agosto y se mantuvo ahí hasta el final de la temporada. No hay licencia durante el receso de la campaña, pero lo reanudaron en el primer día de la temporada hasta el 1 de junio para Wander Franco. ¿Qué va a pasar con Wander Franco? Juan Soto, todo lo que está pasando todos sabemos. Y Vladimir Guerrero Jr. Pero antes de suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciendo.